Creo en tu amor por mí Solo atrévete y sígueme hasta el fin Y ya te encontré tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé Éramos niñas buscando amor sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor, tengo tu corazón El mío en tus manos ya está Bailaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta amor Y la más perfecta amor Encontré una persona Amén Más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes Espero que nuestras vidas también Encontré el amor No solo para guardar secretos Para soñar por nuestros hijos ¿Quién vendrán ¿Quién vendrá a tan joven? ¿Quién vendrá a tan joven? Espero en el eterno amor Luchando contra el dolor Todo estará muy bien Lo sé Tu mano pediré Soy tu hombre con mi mujer El futuro en tus ojos Ya puedo ver Más fuerte de lo que pensé Bailar en la oscuridad Abrazándote Abrazándote Descalzos Al bailar Nuestra favorita ya sonó Dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta amor Bailar en la oscuridad En la oscuridad Abrazándote Descalzos Al bailar Nuestra favorita ya sonó Tengo fe en nosotros dos Eres un ángel Lo merezco Esto Eres tan perfecto Lo merezco Esto Somos tan perfectos Amor Uno Lo merezco 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 Gracias.